Es noticia Los maestros advierten que sin un aumento salarial no están dispuestos a reiniciar las clases presenciales en marzo. Así lo advierte el secretario general de FETRA Magisterio, Walter Tomás y Rubí. La situación actual del maestro, de la maestra, para un reinicio a actividades escolares es muy remoto. Un profesional de la docencia que apenas su ingreso llega el equivalente a 3 a 5 dólares. Es imposible que con su mística, que con su vocación pueda volver al aula de clase. Digo esto porque esa situación precaria lo obligó a tomar un segundo de clima. Por emprendimiento, comerciante informal, inclusive cuidando muchachos, limpiando las casas. En fin, actividades que como oficio le proporciona un ingreso mayor que al que tienen como docente. Si a eso le sumamos la falta de efectivo y de transporte público, indudablemente que la sentencia en todo el país, porque nos hemos dedicado a consultarle al país, al país educador, a los dirigentes educativos, es que no hay posibilidad de volver a clase en el mes de marzo si no hay un aumento salarial significativo para el Magisterio Venezolano. Es noticia.